Solo no va al Mundial. La noticia entriseció, indignó y hasta resignó a muchos peruanos a pocos días del Mundial Rusia 2018. Triste, porque pensamos que era el capitán de la acción, ¿no? Era el, digamos, el conductor de todo el equipo. Por parte, creo que sería que él no hubiera apelado para que ya la sanción hubiera terminado este mes. Le quedó todo al revés. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que él estará, pues, no a ver contra mal por eso, ¿no? ¿No va a jugar? Ah, no, no me enteraba. 12 meses de sanción. Ah, su madre. ¿Cuánto me hace esto? No, le veo nada. Piensa que no hace culpa de ella. De repente le han dado algo. La ambición. ¿Para quién ha sido así? A mí me parece la misma FIFA, porque por ahí empezó. La FIFA empezó. Esto ha venido detrás. De atrás ha venido la trama. Qué casualidad que a él le ofrecen la bebida. Qué casualidad que a él le toman el examen. Que hay una corrupción en la fe. Mucha fuerza, mucho optimismo, hijo. Las cosas por algo suceden. No hay mal que por bien no venga. La desilusión de algunos los llevó a manejar la teoría de una posible conspiración en contra del delantero peruano. Hay quienes, por otro lado, le echaron la culpa a la defensa. Sin embargo, el rechazo fue total al tribunal que frenó a Paolo. Decepcionado desde el tribunal. Paolo debe estar en la cancha. Yo creo que sus abogados deben dar cuenta. No, ellos son los que llevó a la defensa técnica y tienen ninguna explicación que darnos. Parece que también está ahí mano Messi. Parece que también hay mano de Argentina acá. Estamos muy tristes por esa noticia que nos han dado. Creo que ya han pagado. Ha habido dinero. Me parece súper injusto porque debió ir al Mundial. Y Paolo Corazón, de todas maneras. Tenemos excelentes jugadores. O sea, Paolo Corazón es uno de los mejores, pero en realidad la selección completa, los 11, los 22, los suplentes, el apoyo técnico, el grupo técnico, es bueno. Entonces, para adelante, ¿no? Sin embargo, hay quienes consideran que no todo está perdido, pues la selección tiene que salir adelante. A pesar del duro golpe, los peruanos continúan confiando en la selección como un equipo que hará un buen papel en nombre del capitán. Lo que te decía, el equipo. ¿Cómo queda la lista de convocados?